Estuvo grabando paredes un rato antes de fugar Del cepo a la bolsa de la vieja colonia Berro Y tarareando su la la Quiso pirotear sus sueños y pasó la raya Corazones Y cada flecha en su lugar Ventanas muy abiertas en las paredes A la hora de matar Empezó una vida nueva Como su canción de la, 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 la Le mete al fin la tres octavos En la nuca su papá Turquito tápame que hace frío Y dame un tibio y rico Un grito de posirra Pudo cruzar el charco a tiempo Y en el ferrito hará La, 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 la